De lo que mi época llamaban represen ha llegado este tren El susten de Tulen, bienvenido al retén Ando con mi friend Ruben, Rudy, Systemen Culpable que los sonidos lleguen a tu mente Representando el bajo mundo del vaso Donde golpean muy fuerte al que nunca se caso Cuando al que mire feo lo reciben a balazos Y el que sea violador lo pican pero en mil pedazos Liricalmente ha llegado el flow más potente Delante de todo este poco de gente, ninguno suena diferente De verdad que es muy evidente que esto les encanta es un parlante Porque son como mudos cuando están de frente Estos creen que no rapeo O que me impresiono de puro rostro feo El hecho que no anden un boconeo en mi parafraseo No me hace ignorante total de la calle y su malandreo Me han robado par de veces por no encontrar salida Y me acuerdo claramente de su punto de partida No he visto más esos locos por propatriar Y ser a los ladrones que ando cambiando celulares por vida Nunca he querido pero tengo adversarios Menos mal que no cobran por tocos y no me mandan cicarios También tengo esos que he hecho malos comentarios Y después los beso en primera fila en el escenario Ando volando por todos lados mientras ustedes fuman marihuana Hasta la mañana con chamas en sus camas todas las semanas Gracias siempre quise hacer esas rimas que hacen todos estos panas Esto no es con nadie pero que se lancen todos Lo estoy viendo a todos revolcándose con el cerdote en el lodo Perdón si los incomodo pero para que revolcarme en plata Cuando yo mismo puedo ballarme en oro Vengo molesto lanzándole hasta el público Que andan permitiendo que estos menores plaguen mi estilo único Después los ves agrandao cuando ni las fronteras han pisao Mirándome raro cuando fui yo quien los educó Ubicado en el oeste pero del oeste Aquí lo que hay es tierra y monte Aquí no que hay es el pésped Usted no vende cocaína o no hable tanta peste Y yo los he visto en la esquina pidiendo pa' que les preste Monsta Dedica al animal and from verbal Monsta Si vas a desafinar el mío no cantes Monsta Monsta Tienes mucha imaginación pero tan solo dos dedos de frente Con una paca de mucho dinero pero solo son billetes de circuito y de 20 de copiarme Detente Que te gato el gerente de tu mente intertinente Dedicado para el bueno gente y para toda mi gente Bye Que la ciencia y que se entiendan lo que siempre cantas No me firman nada, tu y tu gorra, tu y tu hay banco Ram compensation Dejaré de pasarle el roloh pero cuando el sol se caiga gana Que la ciencia que se entienda lo que siempre cantas No me firman nada, tu y tu gorra, tu y tu hay banco Ram compensation Mis neuronas bailan Dejaré de pasarle el roloh pero cuando el sol se caiga Yeah, yeah Yeah, yeah This is the Monsa Yeah, yeah, yeah Ni ni cala ni malangrón Cerco una vez de la Jono Negro Ocho lunas Bomba Cerco una vez de la Jono Negro